hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez estamos en la semifinal del speech es champions y sabéis que la juega pues sí seguro que la sabéis porque no puede haber nadie en este planeta que no sepa que la está jugando el número uno del mundo magnus karsen contra hans niemann ya sabéis hans niemann el jugador tan polémico hace un tiempo donde magnus karsen era completa rivalidad con él pues bien se enfrentan los dos en un duelo en esta semifinal y os traigo una partida la primera partida de la semifinal donde el ajedrez ha hablado pero con un bombazo así que sin más dilación ponemos por aquí el partido donde magnus karsen en esta ocasión empezaba con un peón de fianchetto fijaos que quiere llevar el alfil a la gran diagonal una minzo larsen juega magnus karsen aquí diciéndole a hans te voy a jugar lo que quiera de 5 juega niemann caballo f3 alfil f5 desarrollando pieza alfil b2 lleva el alfil a la gran diagonal e6 y aquí g3 para llevar el otro alfil también y partir el tablero en dos pedazos por la mitad caballo f6 juega niemann desarrollando su flanco de rey para poder enrocar aquí magnus ya prepara el enroque con alfil g2 niemann juega h6 dándole un respiro a su hipotético enroque también controlando la casilla g5 y aquí juega con d3 para e5 en algún momento seguramente aquí alfil e7 preparando ya el enroque caballo bd2 juega magnus acaba el desarrollo de sus piezas menores y se enrocan en este momento ponen los dos jugadores bajo seguridad a su monarca bien niemann gana espacio con a5 a3 juega karsen y ahora alfil h7 bueno ahí esperando a ver qué hace magnus que ataca directamente con c4 y disputando ya todo el espacio dice oye ya ya se acaban aquí las tonterías disputamos el espacio caballo c6 desarrolla el caballito una jugada que desarrollar el caballo por el por delante del peón se parece que no quieren hacer aquí y nunca en estas posiciones las negras es preferible con caballo a6 para ya estar controlando la casilla c5 parece o incluso c5 y luego regresar con el caballo por c7 bien aquí ni más juego el caballo c6 y entonces karsen le mete c por d e por d se cambian peón en el centro y magnus lleva la torre a la columna semi abierta dominando esa esa columna torre e8 centraliza también ni más la torre llevándola a la otra columna semi abierta y torre 1 defendiendo su posición vaya que el peón se quede en el aire al fil f8 le abre camino a la torre ese alfil también defiende el enroque está muy activo aquí juega torre c2 con la idea de doblar piezas mayores quizá dama c1 incluso puede dama a1 mirando al enroque pasar la otra torre aquí caballo b8 pues ni man ahora quiere jugar con c5 pero quizás llega tarde porque ya está doblando las torres magnus y está tocando en c7 juega c5 defendido por el alfil pero cuidado que se viene el bombazo podéis parar el vídeo e intentar pensar cómo el ajedrez ha hablado en esta posición como ha sido pues magnus karsen le mete el bombazo donde en la casilla c5 y sacrifica prácticamente en plena apertura la torre torre por c5 alfil por c5 ni mangana calidad dama por c5 caballo bd7 y ahora ese caballo está tocando a la dama la dama se va a b5 tocando el peón de b7 y torre e6 quizá quiere jugar aquí para atacar a la dama pero cuidado porque viene con alfil h3 tocando activando este alfil muchísimo tocando a la torre la torre se va a b6 y dama a4 sin embargo por mucho que parezca la posición negra no no está mal de hecho tiene una calidad extra y ahora con caballo c5 fijaos que ni man ya está tocando a la dama y está tocando también al peón dos veces con caballo y con torre y ahora qué pasa aquí que que van a perder un peón tras dama de cuatro apartándose de la mirada del caballo caballo por b3 gana un peón ni man está tocando a la dama tiene una posición donde tiene calidad y peón extra tiene dos peones contra uno en el flanco de dama por lo tanto a magnus se le está poniendo el bombazo un poquito un poquito cuesta arriba caballo por b3 torre por b3 aquí caballo de 2 toca la torre la torre se va a b5 hay que regresarla y caballo f1 buscando otros paraderos otros senderos por e3 quizá aquí juega ni man con dama b6 fijaos está tocando al alfil y parece que no se puede evitar el cambio de dama a quien favorece la simplificación sobre todo la simplificación de dama en una partida pues al bando que tiene ventaja material en este caso han ni man karsen tiene que cambiar dama por b6 torre por b6 toca al alfil el alfil se retira a d4 tocando a la torre que se va a b3 tocando el peón de a hay que defenderlo y karsen adopta una postura defensiva la torre de la negra está muchísimo más activa muy buena posición para han ni man aquí juega una jugada que no es para nada buena aquí la jugada buena esa 4 parece que es la mejor porque porque no va para no pasa en esta posición lo que va a pasar cuando ni man juega b5 error al canto karsen aquí se está afrontando las manos dice oye el ajedrez ha hablado otra vez que has cometido un error que ahora la torre se te está quedando en el aire que no tiene donde ir cuando te juegue el caballo de dos atacando a esa torre y fijaos la torre de repente se ve totalmente atrapada no puede ir a ninguna casilla está completamente atrapada y aquí hay ni man se tenía que estar estirando los pelos juega a 4 cárcel se la podía zampar ya sin embargo juega a f3 quizá controlando saltos de caballito o yo que sé aquí dándole un respiro a su aire también para que salga el rey se active mucho no tiene prisa en capturar la torre la torre no puede salir juega caballo e8 ni man y entonces aquí si se la zampa caballo por b3 a por b3 y ahora aquí juega torre b1 que no parece lo mejor no es mala jugada pero la mejor jugada para blanca es defender el peón de alfil c5 luego voy a venir con torre b1 comiéndome ya todos los peoncitos tengo pareja de alfiles tengo una buena posición y cárcel estaría totalmente ganando en esta posición tras torre a6 por ejemplo torre b1 y ese peón va a caer porque el peón está bien defendido sin embargo no juega de esta manera cárcel busca otros caminos y no juega alfil c5 sino que aquí directamente juega torre b1 atacando sobre ese peón y limán se zampa el peón y cuidado que el peón queda defendido hasta dos pasos de la coronación y aquí tras rey f2 llevando el rey un poquito más al centro limán juega caballo c7 y entonces cárcel juega torre c1 atacando al caballo aquí jugaron torre a2 una jugada que tiene peligro porque prácticamente está amenazando al peón de que está que no está defendido porque el peón está clavado la torre mira con rayo x a ese rey y fijaos aquí lo que juega magnus es rey e3 apartándose de la mirada de la torre porque si captura el caballo no es lo mejor ya que la negra iguala y obtiene una buena posición tras esta jugada alfil por d3 fijaos que no puede capturar el peón citó porque está clavado hemos dicho si ahora rey e3 tocando al alfil alfil g6 y entonces tras cualquier jugada alfil e5 viene el avance del peón y las blancas tienen que entregar el alfil tienen que devolver la pieza sí o sí alfil por b2 torre por b2 de repente las negras tienen buena posición y cuidado que tienen un peón extra apoyado todavía puede tener problemas aquí en esta posición magnus karsen por lo tanto parece que es una posición igualada por lo tanto torre por c7 no la hace karsen sino que juega rey e3 apartándose de la mirada de los rayos x y imán juega torre perdón caballo e8 que es un pedazo de error y ahora sí que va a hablar el ajedrez de una vez por todas caballo e8 un error aquí la única jugada que aguantaba un poquito más era torre c2 es lo mejor para negra sin embargo las blancas van a quedar mejor con torre b1 el peón cae y parece que blancas tienen ventaja con la la pareja de alfiler sin embargo torre c2 no la hace ni man se le escapa esta jugada pero ni man que haces y juega caballo e8 y esto es un error garrafal porque magnum le mete torre c8 diciendo oye te voy a zampar el caballo y estás en jaque mate las negras acercaron el rey rey f8 para defender el caballo sin embargo magnum le mete al c5 y ni man se rinde en esta primera partida de la semi semifinal en esta ocasión el ajedrez ha hablado con un buen sacrificio del número uno del mundo fijaos que si aquí juegas rey g8 entonces te da mate con torre por e8 a lo largo de todos estos años creando contenido en youtube mucha gente me ha dicho juanjo porque no me das clases de ajedrez de ajedrez yo le decía porque no tengo tiempo porque no estoy en esa tesitura porque estoy creando mucho contenido gratis de ajedrez en youtube y también mucha gente me ha dicho juanjo porque no creas un curso pues bien al final me he decidido a crear un curso para todos vosotros un curso que os va a llevar al próximo nivel y para ello pues he creado la página de ajedrez rey dama puntocom donde podéis entrar os dejo el enlace en la descripción y hay una newsletter donde podéis poner vuestro nombre aquí como bien veis nombre vuestro email aceptáis la política de privacidad le dais a no soy un roba y os suscribí de esta manera vais a tener directamente en vuestra bandeja de entrada todas las novedades de este curso que saldrá próximamente los descuentos que vaya a hacer seréis los primeros en recibir esos descuentos y si nada más pues ya está pues a suscribirse ahí todo el mundo como si no hubiese un mañana espero que os haya gustado un montón el vídeo si ha sido así no olvidéis apoyar el vídeo con un me gusta también la descripción del vídeo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que registrar y poder jugar al ajedrez también mi página web donde estamos ahí pues haciendo a tope a tope el curso así que registraros y no os perdáis ese descuento que os he dicho en la en la public que os he puesto y sin nada más pues por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar un gran saludo para todos amigos